G'day, g'day mate, how's it going? Bueno, acá ven que todavía estoy vivito y coleando en las pampas australianas todavía con mi sombrero Fossi para ir por el Outback y para ir al super me puse esta remera que la trajo Susan cuando se fue hace poquito este año a visitar amigos al Reino Unido así que es por las olimpiadas que se van a celebrar el año que viene Londres 2012, sede de los Juegos Olímpicos así que, tataaa y para los que están pensando qué corte de pelo tengo ahí estamos, porque tengo una foto que me apareció ahora en Facebook donde parezco muy pelado, pero no es así suficiente pelo por todos lados todavía no hay problemas por ahí atrás no me estoy quedando thin on the top como dicen ellos y para mostrarles algo nuevo, que seguramente no habrán visto por allá, por las pampas tengo, tataaa, eso y eso es una, nada más ni nada menos que una lata de biscuits acá no se dice cookies, se dice biscuits si no la gente se pone mal eh, no mentira, no se pone mal eh, pero está, es bastante colorida la compré nada más que por el diseño de la lata en sí eh, nunca había visto algo así antes aunque tengo un montón de latas de galletitas de este tipo eh, creo que son de Suecia o algo así algunas esta parece que no pero bueno, es una lata de galletitas el kelt el cinturón o belt el sporn no se llama carterita carterita, usan las chicas eh, y ahí ven las galletitas que tiene adentro que no me comen ninguna por si no ven, está todo cerradito lo compré hace media hora la verdad que ni me acuerdo cuándo salió pero vi la caja y pensé que bueno si mando así un video para mis eh, queridos amigos que todavía están en las pampas argentinas así me dicen ay te olvidaste de nosotros eh, no sé si es el tartan eh, de Campbell en realidad alguien quizá me puede decir ahora ahí estamos eh, muy linda verdad y esto es sí, todavía mismo suburbio nos dirigimos adentro, ¿no? sí, soy un pecador estoy comiendo eh, papas fritas, pringles antes de comer eh, rolls de canguro eh, y ahora eh, que un cachito sobre esa foto que subí a Facebook al Facebook al Face eh, y explico un poco que hicimos esa noche con eh, Alejandro un amigo de Argentina que se pegó una vuelta por acá y Susan que justo estaba en la ciudad y le dije mira, no querés venir así que ahora escribo los veo dentro de un ratito